¿Sabías que si ves pasar una estrella fugaz al lado de la luna? Y pides con deseo al nombre de la persona que amas Te vas a ver bien, pendejo La color rosa, rosa mi verga Porque el amor que me dabas fue pura mierda Falsas promesas, tú me entregabas Resperdiciaba el tiempo en creer que me amabas Que fue mi culpa, la de mi exsuegra Por criar a una niña puta tan pendeja Ahora de amarte, pasé a odiarte Y perdonarte jamás estará en mis planes Ay, revolución chiquitita La color rosa, rosa mi verga Porque el amor que me dabas fue pura mierda Que tú eres verga, estás bien pendeja Cogiste con tres y luego yo me di cuenta Tú vas, yo vengo Y di tres vueltas Chinga tu madre, no quiero saber que vuelvas Ahora de amarte, pasé a odiarte Y perdonarte jamás estará en mis planes Y los cuentos de hadas no siempre terminan en final feliz Nuestra historia acabó Y chinga tu madre, yo ya me fui Ch Maurice Juggles Y las suegrías Y las suegrías Daldpe聂 Te he dicho De verdad Que te he dicho Pero eso You und